¡Vamos, Lerita! ¡Vamos, Lerita! ¡Vamos, Lerita! ¡Vamos, Lerita! Se pierde el infinito sin estrellas y que pierde el ancho mar su inmencidad Pero alegro de tus ojos que no mueras y el aroma de tu piel se queda igual Aunque el amor y su belleza y las flores, su perfume y su color No sería tan inmersa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú ¡Venga, mía! Que se quede el infinito sin estrellas y que pierde el ancho mar su inmencidad Pero alegro de tus ojos que no mueras y el aroma de tu piel se queda igual Aunque el amor y su belleza y las flores, su perfume y su color No sería tan inmersa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y tú y tú y nadie más que tú Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú Me importas tú y 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 tú ¡Venga, mía! Y el canela que no llega a desesperar No importas tú y tú y tú y tú y todo No importas tú y tú y tú y nadie más que tú Yo, 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 yo Yo, 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 yo Me importas tu amor, solo tu amor Me importas tu amor, solo tu amor ¡Gracias!